La luz de ese cielo, de mi Andalucía, es como el reflejo de un fino cuchillo. Y hasta la guitarra, canta y vibra sola, con el surtilegio de algún fandanguillo. Su luz como risa, de alegre campana, en la maravilla de su resplandor. Es como una copla, que el aire desgrana, bajo la riada de su claro sol. Cielo Andaluz, el de la cruz del de mayo. El que llenó, de alegre risa, mi llanto. Cielo Andaluz, de incomparable esplendor. Bajo tu lucero, son dos bandoleros, ojos de un rostro español. La fiebre en la sangre, el alma en los ojos, en lo alto la luna, el vino en la caña. El que no ha vivido, la noche andaluza. Que no diga nunca, que vive en España. Que no diga nunca, que hay alguna copla. Ni diga nunca, ni diga tampoco, que sabe querer. Si no se ha embriagado, de noche andaluza, mirando los ojos de alguna mujer. Cielo Andaluz, el de la cruz del de mayo. El que llenó, de alegre risa, mi patio. Cielo Andaluz, de incomparable esplendor. Bajo tu lucero, son dos bandoleros, ojos de un rostro español. Cielo Andaluz. Gracias, muchas gracias.